En este vídeo quiero enseñarte cómo usar una inteligencia artificial a la hora de programar. Espera, espera, espera. ¿Cómo sabe que quiero llamar así a mi función si aún no lo he puesto en ningún sitio? Vale, esto parece que va a ser mejor de lo que esperaba. He estado investigando sobre la inteligencia artificial para nuestro editor y en cómo nos podría ayudar esto en el día a día de la programación. Y he dado con una herramienta que se llama TAP9. Si os digo la verdad, era bastante reacio al principio hasta que lo he probado. Y la verdad que para mí los resultados han sido increíbles. He estado probando durante unos días esto y me parece de lo mejor que he visto en bastante tiempo. Además es gratuita y aunque la versión de pago no la he probado, estoy casi seguro que merecerá la pena. Si te preocupa el tema de la privacidad, al final del vídeo hablaré sobre cómo gestiona esta parte TAP9. El instalarlo es extremadamente simple. Bastará con irnos a extensiones, ya sabes, aquí en la barra lateral, y escribir TAP9. Y descargamos la extensión. Tardará unos segundos en instalarse y se abrirá una ventana en el navegador para indicarte el proceso de login, etc. Yo no he tocado nada más que instalar la extensión y ya está, esperará que se inicialice para poder usarla. Para que te hagas una idea, voy a dejar en el lado izquierdo el editor normal y a la derecha el editor con TAP9 activado. Vamos a empezar por algo básico como un archivo JSON que vamos a moquear para ver su progreso. En los dos vídeos crearemos el archivo desde cero absoluto y se tratará de un array de objetos con las propiedades título, precio y imagen, refiriéndose a source o la ruta donde estuviese. Si os vais dando cuenta, el primer objeto que escribimos en TAP9 prácticamente no nos va a ayudar, pero a partir del segundo ya nos va a predecir muchas cosas, como que el título empieza por Pokémon, que el precio puede ser 9,99, y lo más importante, el autocompletado a las horas del campo imagen. Esto me parece brutal aquí, la verdad, y es que no solo es ya porque nos vayamos a ahorrar tiempo porque vamos a ir más rápido al crear el código, es porque el típico error de tipado al escribir, el cambiar una letra por otra, prácticamente va a desaparecer. Y no hablo del error de tipado en una propiedad de un objeto, hablo del error dentro de un string, algo hasta ahora no detectable de esta forma. Y para finalizar con otro ejemplo, quiero que veáis el que me ha terminado de convencer de usar esta extensión. En el vídeo veréis como estoy creando una adaptación al código que escribimos para el vídeo del carrito de compra de JavaScript, y en él vamos a hacer algo simple, como añadir un elemento al carrito, aunque no os guiéis por el código porque he estado probando cosas diferentes. Como por ejemplo en la parte del bucle for, yo suelo tener un snippet que me hace esta parte para no tener que estar escribiendo todo el rato la sintaxis del for, etc. Pero es que me he dado cuenta que tab9 es superior a ese snippet que yo tenía creado, porque te va a autocompletar de diferente forma, incluso indicándote el punto length de la variable a la que queremos hacer referencia, como hacemos normalmente. Incluso puedes usarlo de diferente forma ese bucle for, con variables let, const, como tú quieras. Y llegamos a lo que para mí me ha dejado bastante impresionado, la verdad. O sea, cuando empiezo a escribir la función de removeItemFromShoppingCart, ¿cómo sabe que quiero escribir exactamente eso? Si como ya os digo, es que no hay referencia en todo este documento, ni en todo el directorio, salvo que yo estoy tratando con ShoppingCart. Pues bien, esto es gracia que el tab9 por detrás está alimentado de mucho, mucho, mucho código al que ha estado observando y encontrando patrones similares. Y sabe que si estás con una función o un elemento ShoppingCart, pues probablemente puedas añadir o eliminar elementos. Y eso, la verdad, me parece una pasada, un avance tremendo, la verdad. Y a nuestro alcance de forma gratuita. Por cierto, a quienes les preocupa la privacidad, ya sea porque lo usas en proyectos que no quieres que nadie vea tu código o simplemente tienes curiosidad de cómo gestionar esto, pues en la web tienes el apartado de Code Privacy, además de un mail de soporte, por si tienes alguna duda o te preocupa algo sobre ello. Básicamente lo que viene a decir es que tiene por defecto una configuración local y que el código nunca va a salir de tu máquina. Y también ofrece una versión de almacenamiento en la nube, la cual indican tan poco almacena tu código como tal. También aquí explican que el sistema de sugerencias de autocompletado que tiene está basado en un modelo entrenado por millones de programas Open Source de Java. Como vemos, el resultado es increíble y nos va a ayudar muchísimo a la hora de nuestro desarrollo. Y se convierte en algo tan, tan cómodo de usar que cuando no lo tengamos, pues lo echaremos en falta. Se trata de una herramienta gratuita que seguramente si sigue evolucionando como hasta ahora, se va a quedar muchísimo tiempo con nosotros y más si va mejorando. El usarla nos va a ayudar a mejorar la productividad muchísimo, ya que el código lo va a escribir de forma más cómoda y evitando errores tipográficos, claro, las funcionalidades, etc. Así que te recomiendo que la pruebes y saques tus propias conclusiones. Un saludo y a seguir aprendiendo.